¡Hola mi gente! Espero estén súper súper bien, yo soy Talis Castillo, para los que aún no me conocen y en el video de hoy haremos algo totalmente diferente, ya que haremos arepas venezolanas con un delicioso relleno peruano. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole click al botoncito de abajo rojo que dice suscribir y oprimiendo la campanita de notificación para que si YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas ninguno de estos. ¡Ahora sí, comencemos! Amigos, lo primero que haremos es las arepas. Para esto necesitamos agua, harina de maíz blanco precocido, sal y un bowl para hacer la masa. Luego que hagamos nuestra masa, vamos a poner a hacer las arepas y ya pasaremos a hacer lo que es el relleno. Ahora sí, vamos a abrir nuestra harina. Entonces vamos a agregar la harina pan. Yo como ya me está la herida, la he hecho más o menos la que yo considere. Vamos a agregar un poquito de sal. Y luego agregaremos lo que es el agua. En Venezuela hay una controversia que tienen todos los venezolanos de que primero se echa el agua y luego la harina, o primero le echan la harina y después el agua, pero cada quien la hace a su manera y a su estilo. Agregamos el agua y empezamos a amasar. La vamos moviendo. Lo más importante a la hora de amasar es que nuestra harina no le queden lo que son grumos y quede suave para que nuestras arepitas queden suavecitas y bastante sabrosas. Agregamos otro poquito de agua. Luego que yo amasar la harina siempre la dejo reposar un poco porque a veces esta tiende a ponerse un poquito dura y si está muy dura yo le agrego otro poquito de agua para que quede en una consistencia bastante suave. Tampoco que quede aguada, pero sí que sea como que manejable para hacer luego lo que es nuestras bolitas y eso, las arepas. Luego de dejarla reposar un minuto, veo que está un poquito durita, le voy a poner un poquito de agua, no mucha, y vuelvo a amasar. Listo amigos, ya quedó la consistencia que yo deseaba, miren. Y entonces vamos a pasar a lo que es nuestra cocina para poner las arepas a cocinar. Amigos, lo primero que necesitamos para nuestras arepas es una sartén o un budare, pero yo no tengo budare, tengo esta sartén que la utilizo como budare, por eso está situada fea. Pues se me ha caído unas cuantas veces, pero ella es fiel haciéndome las arepitas, así que esa es la que yo uso. Entonces vamos a prender la sartencita, le vamos a poner un poquito de aceite, y vamos a regar el aceite, yo lo uso con esta brochita, esparcimos todo el aceite. Mientras va calentando nuestra sartén, vamos a ir haciendo lo que es las bolitas para las arepas. Con nuestra masa vamos a hacer unas bolitas, bien redonditas. Luego que tengamos la bolita, vamos a ir aplastando. Entonces miren como queda, que bonita nuestra arepa, la vamos poniendo a la sartencita. Se me olvidó decirles que para las arepas no solamente pueden utilizar harina pan, sino cualquier harina de cualquier marca, que sea harina de maris blanco precocida. Pero los venezolanos siempre utilizamos de preferencia la harina pan, ya que es como la más popular en Venezuela. Amigos, las arepas tienen que ponerlas a un fuego bajo en la sartén, porque si no, se nos queman. Estas son arepas venezolanas asadas, ya que también se pueden hacer fritas. Las fritas son igualitas, hacen la pelotita, luego la cachurran así que con un circulito, pero en el medio les hacen un huequito y le ponen a freír en aceite. Y bueno, amigos, mientras se van cocinando nuestras arepas en la sartén, vamos a proceder con lo que es hacer el relleno. Bueno amigos, el relleno que vamos a hacer es un delicioso lomo saltado, que es muy tradicional y típico de acá del Perú. Y también unos huevos con salchicha huachana o salchicha de huacho. Este relleno es como muy popular en Perú, pero sobre todo más en Huacho, que es una provincia de acá, del Perú, de donde es típica esta salchicha. Nuestras arepas que bonitas quedaron, ya están listas. Tengo una todavía en la sartén que le falta un poco. Entonces para el lomo saltado lo que necesitamos es carne, o sea, este lomo de carne picado en tiras. Ya está adobado para sofreír. Tomates en tiras que no son muy finitas. Bueno, acá le dicen en gato. Cebollín o cebolla china en cuadritos no tan pequeños. Ají amarillo, papita amarilla, perejil y cebolla. Esto es lo que necesitaremos para el lomo saltado. Y para la salchicha de huacho vamos a necesitar salchicha de huacho. Yo tengo esta de marca suiza. Cebolla picada en cuadritos y huevos. Bueno amigos, lo primero que necesitaremos es una sartén. A esta sartén vamos a añadirle lo que es aceite. Le ponen más o menos aceite para freír lo que es nuestras papitas amarillas para el lomo saltado. Entonces vamos a esperar que esté bien caliente el aceite para agregar las papas. Amigos, este lomo saltado es muy rico y además que es muy fácil de preparar. Bueno, aquí en otra sartén vamos a poner un poquito de aceite para sofreír nuestro lomo. Vamos a esperar que estén calientes ambas para añadir. Bueno amigos, ya está caliente con nuestra sartén y estamos añadiendo lo que es la carne, nuestro lomo. Ya lo añadimos y vamos ahora a añadir las papas. Ya tenemos nuestras papas acá, entonces vamos a moverlas para que todas se vayan friendo de manera uniforme. Y vamos a moverlas de acá. Voy a traer otra sartén para ir haciendo de una vez lo que es el relleno de la cecilla de huacho. Entonces tengo acá mi otra sartén que es donde dice las arepas, que es una sartén viejita pero que todavía me ayuda bastante acá en la cocina. Le voy a añadir un poquito de aceite. Con mi brochita lo voy a regar. Esperamos que esté un poco caliente para sofreír nuestra cebolla. Amigos, se me olvidó decirles o mencionarles que la cebolla tiene que ser cebolla morada, ¿ok? Para el lomo saltado y para la sartén de huacho cebolla morada. Bueno, ya nuestro aceite está calientito amigos, vamos a añadir lo que es la cebolla. Vamos sofriendo. Voy a abrir mi sartén de huacho y luego la voy a lavar. Amigos, vamos a ir añadiendo lo que es la sartén de huacho. Y con un tenedor vamos a apachurrar para que se vaya cocinando. Esta sartén de huacho contiene lo que es carne y cerdo. Y es de un color así como naranjadito. Entonces nuestro lomo ya está bien afinadito. Vamos a añadir lo que es las cebollas en gajo, los tomates, aquí amarillos. Añadimos también el cebollín o cebolla china. Y nuestro parejil le vamos a agregar al último, ya que esto lo que le da más que todo es el aroma. Lo vamos a ir mezclando con el lomo para que se vaya sobriendo bastante bien. Y se añada a nuestro lomo. Al lomo saltado le vamos a agregar lo que es un poquito de pisco. Unas gotitas de vinagre y un poquito de pillado. Lo mezclamos. Vamos a añadir los huevos acá a nuestro... A nuestra sarticha de huacho. Luego de añadir nuestros huevos, mezclamos. Amigos, ya mi lomo está casi listo. Entonces ahora sí voy a agregar lo que es el perejil. Lo agrego unos minutos antes de apagarlo para que como bien el sabor se concentre mejor en la comida. Nuestras papitas, miren, ya están bien amarillitas, doraditas. Entonces las voy a apagar. Las apagamos y las vamos a poner en un plato con papel absorbente para que absorba toda la grasa del aceite. Le ponemos el papel absorbente y las vamos sacando con cuidado. Listo. Luego de esto le vamos a añadir un poquito de sal a nuestras papitas. Le bajamos ahí a estos lindos. Nuestro lomo de sal lo apagamos. Para acá nuestra salchicha. Y bueno amigos, ya tenemos, miren, ya nuestros huevitos están listos. El lomito también. Entonces vamos a servir. Y bueno amigos, así es como quedan nuestras arepas y nuestro delicioso relleno. Vamos a rellenar una arepa para que vean más o menos cómo se ve. La abren con cuidado amigos. Entonces ya la tenemos abierta y vamos a echarle su relleno, que sería el lomo saltado. Miren, qué rica se ve. Díganme si no se ve delicioso. Aquí en el Perú comen estos dos rellenos que si pan con lomo o pancito con salchicha de guacho, pero hoy estamos haciéndolo con arepa. He visto que a muchos peruanos no les gustan las arepas venezolanas. A mi esposo, que es peruano, a él sí les gusta. Pero yo creo que es porque muchos no están acostumbrados o porque a lo mejor no han comido unas arepas que sean sabrosas. Ya que las arepas, para que sean ricas, tienen que estar la masa suavecita, que se queden suaves. Y aparte de esto, que estén recién hechas así, calientes. Una cosa que quiero decirles es que lo que más me gusta a mí de vivir en otro país o lo que me gusta de vivir con una persona que no sea de mi misma nacionalidad es que compartimos culturas totalmente diferentes. Porque siempre estamos como inventando en mezclar nuestras culturas. Que si la otra vez hicimos que si pabellón con un poquito de ceviche o ahorita arepas con relleno peruano y así. Y de verdad que esto me encantó. Pero bueno mis amores, si les gustó este video no olviden apoyarme con un like y dejarme en sus comentarios si les gustan las arepas o las han probado. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chaito!